acá seguimos con este segundo tiempo no vamos a hacer ningún cambio, vamos a seguir como estaba en la primera parte, vamos a decir, vamos a aumentar la ventaja manejar un poco el resultado uy, casi casi lo tuvo Católica un remate, es Costa, arriba Tobillar Costa está bien, marcado por Fierro 15 partidos, 13 goles para el Champions París está la repetición del gol esta pelota ya, bien alta, y a la izquierda del arquero, donde este solamente puede sacarle la foto llega al área chica se le fue la pelota, no pudo agarrarla Mar González veamos si en realidad pasó cerca la pelota está la repetición del tiro de Ramiro Costa un disparo, ¿eh? ahí arriba, saca Villar por tiro uh, ahí González se le fue se le fue, pero está adelantado se le fue de arco entra Bottinelli lo Fierro Paredes, que buen taco que buena la jugada esa pelota que se va lateral Gonzalo Sepúlveda Sepúlveda esta Paredes el técnico de casa en la próxima pausa hará un cambio Mario Pajarito, que buen pase Telgadú se le fue se le acosta mientras Álvaro Ramos Ríos Vicky Ríos la tiene Bottinelli Pavés Esteban Deja ahí está Delgado Juan Delgado Paredes esa es la Vecchio una vista ¡Vecchio! un tiro con tanso Marc cambiaron de de lado Marc enganche se le quita Valdés se enredan Ramos González centro ¡oh! casi 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 Ligado Emiliano Piquio Paredes de los toques ¡ay! pasó Ríos está el pajarito esta jugada llegó en alfombra roja ¡uy! se le fue estaba solo no sé quién era Villar Villar Fierro Gonzalo Fierro Jaime Pajarito Valdés siempre pulcro siempre efectivo Paredes Flores y viene Vecchio y viene Vecchio y se le fue se le fue a Vecchio solo la zurda fuera otro cambio está Fernando Meneses así que nosotros podemos hacer un cambio vamos a meter a Paísa por País está en piernas fuerte con piernas con piernas frescas tratar de mantener la dinámica del equipo y sobre todo el resultado los dos queriendo quedarse con la posición del balón sonando Meneses Pablo Ramos que hizo no sé que hizo ahí Barroso la salida Baeza Tabequio Pajaro Des Gancho Pulcro Paldés Giro Esteban Paredes va a sacar la zurda Paredes Paredes Lamentablemente para este jugador hay repeticiones en las transmisiones de televisión Mario que horrible le ha pegado lo hago mal horrible y pasa cerquita te lo repiten dos o tres veces este me parece que lo van a repetir hasta el cansancio porque no podía haber sido tan malo Costanzo Pequio Paredes si bien es delgado enganche delgado y es córner córner ah fue Bottinelli que se le fue solo Pequio Vilches que no puede Vilches Felipe Flores Emiliano Pequio ya lo había pasado y lo vuelve a enganchar Flores está Jambos el juego que se abre para encontrar espacio casi pasa pajarito pájaro y pase uy y será por esta tajada que este equipo todavía tenga posibilidad en el partido me parece que son pocas las posibilidades pero con este arquero es muy difícil que le sigan convirtiendo goles Álvarez y otra vez otra vez lo tuvo Católica con Bottinelli afuera Botto Villar dices el foul el foul es de Baeza no es de Barroso amarilla Julio Alberto Barroso un agarrón y luego abajo abajo y agarrón no se equivocó ya no queda nada Botto 90 a la olla y se acabó y ganó Colo Colo con ese disparo de Esteban Ifraín para ganar la Universidad Católica uno cero fue un muy buen partido un partido lo tuve no sé si los dos equipos para el empate o para el 2 a 0 pero Paredes puso en el mascador dijo que es Colo Colo que gana la Universidad Católica uno cero estamos mostrando las mejores imágenes de este partido tuvo flores apagado de Costanzo no sé que quiso hacer Vilche y la barrera del chiqui aquí está la jugada el pique de Paredes y el remate usan ángulo para que celebren ahí la vacarra blanca viene en Costa afuera tuvo varias Católica ahí en el centro Paredes arriba vertical aquí Bottinelli Zouluf afuera la gente ahí se enoja la quitada de Menece espectacular ahí está delgado lo tuvo Costanzo le dijo que no otra vez Bottinelli afuera flamenta está la cartulina maravarroso el Foul contra Sepúlveda está la cartulina amarilla esto fue Colo Colo 1-0 contra Católica y lo viviste por Run Gaming Channel